El tejado te lo dejo a ti, que a mi se me da muy mal Muy buenas Muy buenas Aquí estamos otra vez en Minecraft Otro día más, otro vídeo más Estamos aquí con dos pringas en Minecraft Ya me acuerdo del nombre De la serie Y estamos con MrSupprime69 Buenas Ya me acuerdo del nombre de la serie Tú el moñate Bueno, y aquí estábamos Haciendo la casa, casi me asfixo hace un rato Pero bueno Ya, ya, si lo he estado viendo Es que me diste esa envidia el otro día Y dije, bueno Es que además fue en mi vídeo En el que te vi casi asfixiarte El último Misufuki Estábamos hablando en mi capítulo Sobre el radiopatio del YouTube El radiopatio Bueno, hostia me he dado Vale, si estoy grabando Siempre tengo que mirarlo ¿De qué quieres el techo? ¿De qué hacemos el techo? ¿Lo hacemos también como el suelo? ¿Le hacemos de piedra? No, de... No sé Hay arcilla ¿Hacemos de arcilla? ¿Arcilla? Arcilla no No hemos encontrado arcilla Lo que sí que tenemos ¿Qué hostia me estoy metiendo? Tenemos granito Tenemos adesita Podríamos probar con eso Yo digo para hacer escaleras ¿Sabes? O no sé O medio bloques O algo Inventate algo Medio bloques arriba Medio bloques de techo No, de escaleras ¿Para qué? Estoy hablando del techo ¿Para qué quieres hacer escaleras? ¿Qué techo o qué? No estamos hablando del techo ¿Qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? No me líes De barcos y putas Ah, vale A ver qué te parece este techo que voy a poner No sé si esto se puede hacer algo o no Creo que no No, todavía no tiene casteo de ninguna forma Simplemente tiene casteo de escaleras No, 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 no Ahí estaba pensando Hay que plantar árboles Tenemos uno allí solo Normal No, sí Tenemos cerca Tenemos De brotes de roble hay bastante Sí Tenemos cerca también un No sé por qué no he cogido esas Se está quedando en el suelo Mira a ver qué te parece este techo Ven para acá Voy un segundillo Estoy plantando arbólicos Para tener madera Ok Y si hay huesos Pues los aprovechamos Que Estamos sobrados A ver Ah, tú me dices aquí Hádate ¿Qué te parece este techo? Vale Es por poner otro material No sé Oye Y le Le podemos hacer el modo Con el blanquito Haciendo así Dibujos o algo Sí Se puede poner de los dos Esto por aquí Vale Ya he completado el techo He completado con el techo Los bordes del Me caí al final Necesito un árbol Voy a coger Toma Si esta mamadera Tengo mamadera Sé que había huesos ¿Verdad? Huesos No Un polverde de hueso Sí Hay huesos Ah, vale Lo he cogido yo Es para Hacer crecer un árbol A ver Que ya me he perdido Que estaba buscando Tenemos diorita Granito pulido Granito pulido Y no No teníamos diorita pulida Pero por la diorita Se puede intentar ¿Qué ha pasado? Nada Que ha crecido ya En tus napias Sí, pero Una cosa muy rara Pero bueno Minecraft Vamos a ver Que ha habido De techo Un lagacillo Un lagacito Güey Hay con un lagacito Güey Pues nada A ver si construimos ya La casa Y nos podemos hacer Otra cosita Sí, y la salita de cofres Esto está mal Vamos a ver Si con esto Queda bien Esto está mal No vamos a tener suficiente De granito Y menos de resto Bueno, tenemos ahí A desita en el suelo Esto está mal Eso es ahí Vale A que quede bueno A que quede tan Y bueno Y bueno Al final Hemos tenido Que actualizar El servidor A la 1.4 1.9.4 Porque teníamos En la 1.9.2 Ministra Supreme Lo ha estado actualizando Sí Y encima Con problemas Sí Una actualización Problemas Una actualización Un tanto Problemática Digamos Que hay que hacer La subida ¿Qué subida? ¿Qué subida que se hace? De hecho, de arriba ¿Quieres subir? ¿Quieres hacer otro piso aquí arriba? O si no lo hacemos Hacia abajo Bueno, lo hacemos Hacia abajo Venga O hacia los dos lados Te ha pasado lo mismo que a mí Adiós Pico Sí, no pasa Yo lo que voy a hacer Creo que voy a hacer aquí Voy a llevarme aquí La mesa de crafteo ¿Has conseguido Coger todas las cosas Que había en suelo Si yo antes no lo he conseguido? ¿Cómo que? No, que has cogido lo del suelo Yo no lo he conseguido coger antes Pero no sé por qué Es que no sé Si vamos a tener Suficientes materiales Si no, de tal forma Voy a poner ellos luego Hombre Ya crecerán los árboles Digo yo No, me refiero a la desita Y a la diorita Que estoy intentando hacer aquí Con este No hay suficientes Yo estoy plantando árboles Por ahí Que eso es lo que A lo mejor ahora necesitamos Madera Sí, la verdad es que sí Hombre Teníamos madera de antes Pero ya Ahí están los tres perritos Ya ni me acordaba de ellos Casi antes Los echaba en falta Hombre Tenemos yerrete No nos acordamos Ni lo que tenemos ya Esto de andar casi un Es que Si te fijas Es casi un mes Lo que hemos estado sin grabar Sí A lo mejor No sé tú Eso depende de ti De muy De ti, de mí A ver Es Cambiar los Vamos a cambiar los Los capítulos Para que sea A la semana Efectivamente La verdad es que no vendría mal Hacerlo porque La verdad es que nos echamos Unas risas Tanto grabándolos Como 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 editándolos Yo me lo paso de vicio Tenemos que dar bobada Porque no te acuerdas Exactamente No me acuerdo No me acuerdo de nada De lo que he dicho O sea Llego a la grabación Y digo Ah, que dije esto Anda, coño ¿Y cómo subiríamos Con el priso de arriba? Pues Hombre Yo no sé si me dejaras Hacer las escaleras Como la otra vez Que ya sabes que yo Me pongo a hacer escaleras De En plan caracol O A ver A ver ¿Qué pasa? De madera Escaleras de madera Sí Y unas escaleras Justamente aquí en el centro De Aquí cuando vienes Y unas escaleras laterales Hacia arriba y hacia abajo Doble escalera O sea Por aquí Subir un poco Y luego para acá Eh No Es A ver Que te diga Pero de madera ¿Vale? Sí Miras aquí Te vas aquí Esto sería bloque ¿Vale? Una aquí Y otra aquí Pero hacia arriba Y desde aquí Hacia arriba ¿Sabes? De escaleras Así Pin, pin, pin Para allá Para allá Para el otro lateral Sí Que las escaleras Estén En potras aquí No sé si me entiende Sí, te entiendo Aquí Y que subas Desde dos lados Desde uno aquí Hacia arriba Y desde otro lado Aquí hacia arriba No sé No sé No sé Bueno Necesitas más ¿Sabes? Vamos haciendo Tienes que subir Hasta arriba Sí, claro Bueno, vamos haciendo Ahora el Hago las Por lo menos Ya voy a ir yo Trasladando No sé si me entienden Las cosas Por lo menos Voy a hacer un cofre Esto de los 10 minutos Se pasa volando O sea Ya vamos con 8 minutos Y Bueno, aquí tenemos Un montón de piedras Rapiditos Yo creo que Así mejor No, mucho mejor Lo que es un día En Minecraft Aprox Aprox Aproximado, claro Aproximado Antes nos ha concluido Dejar un día Un día en Minecraft Que Así lo podéis ver Cuando podáis Diciendo Oh, son 10 minutillos Bueno, 10 minutillos No es tanto Es poquito tiempo Estoy dando vueltas Como tonto Me acabo de cuenta Que es que estoy grabando yo Y digo ¿Para qué doy vueltas? Eso le pasa Estaba diciendo Pues bueno Y con lo que hablábamos antes Eso del radiopatio Como se carga en YouTube Como se cargan todas Cosas que Están Que se va a ir montando Yo lo que te puedo decir No estamos obligados A verlo Eso es verdad Que no estamos obligados A verlo No es como la televisión La televisión Es que enciendes Y Bueno Hablando de eso Cuidado Estaban Se está hablando De cambios en YouTube Ya hace bastante O sea Se está hablando De De hacer una especie De No sé si de televisión O qué Pero que Quieren cambiar Todo el sistema De YouTube A ver si no se le van A cargar de esa forma Pero bueno Bueno pues ya está No sé Ahora plataformas Ahora Casi un día entero Casi Si te lo he dicho Si si Aproximadamente Si Voy a dejar aquí Todo el material este Que tenemos aquí Exactamente Creo que mientras dormimos Corto el vídeo y ya está Porque ya son los 10 minutos Así que bueno Live favoritos Comentad Seguidnos Opinad Abajo Los comentarios Y bueno Nos vemos en el Nos vemos en el canal De Mr. Suprimir Adiós Pues nada Un saludo Hasta luego Hola 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 Estoy aquí Vamos todos juntos Con la voz Adela Miami lo confirmó Vale